El Agumon Voy a copiarme la patita Bueno, la referencia que estoy usando es el dibujo este Pero como este dibujo lo hice yo No estaba muy segura de que El Charmander estuviera pareciéndose al Charmander original Que es este Que bueno que cada... Yo creo que en cada episodio sale dibujado de una manera Que no hay dos Charmander que estén dibujados iguales Está haciendo la gráfica, gozos raras Bueno, le voy a hacer el circulito de la pata O sea, ese Charmander de ahora Este también triste Hombre, tiene que estar triste porque Es subnormal y se ha metido en medio de una tormenta Y puede morir Nunca entendí porque Se supone que es un personaje que evoluciona en algo super poderoso Pero si se le apaga la cola se muere O sea, no tiene sentido ninguno Vamos Que no queda mucho Agumon Agumon de... Agumon en el váter será el siguiente O a lo mejor no No sé, no quiero prometer nada Que luego me tomo en vergenales Puedo cumplir Le voy a sacar Le voy a sacar la patitis La hepatitis La patita Están bien los niveles de audio Se oye bien la... Se oye bien la música Se oye muy alta La gota de la hoja es una lágrima de alegría De salmoreja cuando acabe este modelo Si no seas como Charmander yo me quedo en casa Si, si no salgáis No salgáis de la casa O moriréis Es un poco dramático todo Pero... Y mañana ya es lunes otra vez Es que no me lo creo Es que no me lo creo, de verdad La música un poquito baja Es que entre no querer yo quedarme sorda Y... Hay una fina línea, ¿sabes? Bueno, es que no lo he subido al... Al 45 Que es donde tenía que estar Estaba en el 30 Le he subido... Esto Bueno, voy a sacarle... La huellita esta... De papi Que tiene... De pupi Pupi... Pupi dog Que tiene la patita Está mejor de hecho Lo justo creo yo Vale, pues... Es que no lo tenía puesto como... Debería Porque... Se supone que tenía que estar El volumen al 45 Y estaba al 38 O algo así Yo pensando Va, un punto más que menos Tres puntos No se va a notar Si se nota Si se nota Bueno Vamos a extraer Este... Este coso A ver como de... Uh, esto está demasiado Esto está... Esto está demasiado Sale para afuera Creo yo Ahí está bien ¿Cómo lleváis La cuarentena? ¿Estáis hartos de estar en casa? No Pedazo de callo Le salió ahora Va a necesitar Una pedicura Nunca he entendido La gente que se hace Que se hace La pedicura Nunca lo... Nunca lo comprenderé Bueno, a lo mejor Para ir a la piscina O algo así Para estar en tu casa Con las pantuflas puestas Pues... Pues no lo entiendo Y esto es como de un color Más claritís Un poquito No sé Una cosa así Más o menos A ver lo que Lo que llevo en el pie Creo que voy a fusionar Todo el pie Para copiarlo ¿Dónde están los subtools? Esto es el pie Esto es la uñita Y esto es el... No, esto es la guía Esto es la uña Vale Por... Mergedan ¿Dónde está? Es que no lo veo Ni con la gafa puesta Vamos Muy bien Complicamos la patita Lo hacemos El espejismo Espejaz Y ahora se mueve A donde se tiene que mover Y todo Ok Hola amigú ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a decir Una cosa Te voy a decir Una cosa Tío A ver si me acuerdo Ya me lo tenía Que haber aprendido El registro De viajeros Del Ministerio De Asuntos Exteriores Unión Europea Y Cooperación Informa Te lo juro Si no vas a mandar El mensaje Lo sabía Es que sabía Que lo ibas a poner Tío Es que Es que Vamos Si no me lo han mandado 800 veces ya El mensaje Que no se fían de mí O sea Si me lo han mandado 800 veces Es porque Que no confían Que no confían Que se piensan Que me voy a ir Por ahí o algo Yo que sé tío O sea La gente se lo mandan Una o dos veces Pero es que a mí Me lo han mandado Como Nueve O algo así Pillado Le aplicas el color Directamente entonces O es referencial Porque No es textura difusa De momento Estoy aplicándole Colores planos Aquí Luego con el pincelito Este del Vertex Paint Este que tiene ZBrush Lo iré pintando Y lo que hago Es exportarlo Con un plugin Que tiene 3D Studio Max Lo exporto directamente Con estos colores Porque como no lo quiero Para animarlo Ni nada Solo lo quiero De figurita Para hacer un render Girando Con los colores Que tiene ZBrush Me vale Saben de tu condición De excombista Escombista Escombista Y yo pensando Que me iba a mandar Algo de De la cover De Del 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 pelotillas Pero no No que va Desilusión Desilusión Total He perdido La esperanza Ya Ya me lo va A mandar Un mojón Caliente Esta son suena Cristo de los gitanos En esta semana Lo termino Me han dado Vacaciones En el curro Vacaciones O Te tienen Apartado Vacaciones pagadas O vacaciones Obligadas Vacaciones Extra Pues yo tengo que trabajar Desde casa Tío O sea Vacaciones Para mí Bueno Y veremos A ver Este año Tampoco es que tuviera Unos planes Locos ¿No? Pero Hacer algo ¿Sabes? Me parece A mí que voy a hacer Un mojón Voy a hacer Guardando 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 Antes de que explote Todo Cuidado Que antes De que la termines Ayer Prometió esa armoreja Que se iba a poner Bueno Eso sí Eso sí Eso lo prometí Pero ¿Cuántas de las cosas Que yo prometo Cumplo? Todas ¿No? Pero ¿Y qué? ¿Cómo ¿Cómo está Sevilla? ¿Está bien? Hay mucha gente En las terracitas Que sé usar El Fretilups Que va Si ahí está la gracia Que no lo toca a mi vida No lo toca a mi vida Julio ¿Pero esto qué es? A ver Espérate Yo me estoy confundiendo aquí Y siempre Como sabéis Lo toca Así Con la manita Pero ya está Poca cosa más Bueno Voy a empezar A Funcionar Los objetos Porque vamos Esto está Como yo te diga Vamos Esto está Vamos Ayer la gente jugando a las cartas En el bar También prometí Un agumón Sí, sí Yo prometí muchas cosas Yo soy como Los políticos ¿Sabes? Votadme Votadme Que luego ya no hago Ni huevo Tengo el apoyo Del moderador Mal vamos ¿Eh? ¿Dónde Hagaís esto? La verdad que me Me molaría Hacerme un Un Dígimo Para variar Que ya hemos hecho Muchos Pokémons Bueno Muchos tampoco Pero Unos poquitos Madre mía Es que Es que sea un desastre De verdad Que no quiero Que roce Esto ahí Y ahora Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por el follow Pero que no se te olvide El váter No, no Si modelo Un Digimon Va a ser Agumón Y va a estar Sentado en el váter Porque esa escena Es la mejor escena De todos Digimon O sea Tú me preguntas ¿Cuál es tu momento favorito De Digimon? Y yo te digo Que Agumón en el váter Es que Es que no hay otra Si necesitas un guía Para el Fruity Fruityluz Cuenta con el Menda Ya Ya te preguntaré O si no Le escribo Al Ministerio De Asuntos Exteriores Vamos Que también algo me dirán Que seguro Que ellos lo saben Con la caca Río Rosa Dentro del inodoro Todos los detalles Por supuesto Y el otro Digimon al lado Que estaba en el váter Al lado No puede faltar Y bajarle la intensidad Que esto está muy intensito Vamos a ver Agumón Verás Que rico todo Lo voy a Lo voy a liar ¿Vale? Es que ¿Para qué le pongo la mano? Tío Es que no he tenido La he puesto en la mano Se la voy a Se la voy a Separar del cuerpo Eh Bueno Split Group Vale Y ahora quiero ¿Y esto y esto No en el mismo grupo? ¿En serio? ¿En serio? Me he llegado Era Era Que no me acuerdo De los nombres De esta gente Si modelas El agumón En el váter Lo imprimo En 3D Vamos Lo pongo El STL Lo pongo Para descargar Gratis He volvido Muy bien ¿Y tú Y tú ¿Estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo? ¿Estás Encerrado en casa? Que me da a mí Que tú no eres mudo Estás encerrado Tengo que llamar A la policía Para que te detenga Y te metas En el calabozo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dynamics Vale Lo tenía abierto Ayer tuve que salir A comprar Y me dañé La espalda ¿Pero qué? ¿Qué has comprado? ¿Rollos de papel Del váter? No creo Porque no pesan mucho Pero Desde que se ha dado La alarma Me he quedado dentro No quiero hacer Que nadie enferme Por mi culpa Muy bien, muy bien Muy responsable Muy responsable Es que De verdad ¿Ves cada caso Por ahí, tío? Que te quedas Te quedas Medio mongler Vamos Siente que Se le apela todo Vamos Bógicamente Haced caso No salgáis a la calle Quedaros viendo El directo Solo por el directo Vamos A ver Me estaba equivocado De botón Esta semana Voy a hacer un juego Pequeñito Para no aburrirme Van a ser mis primeros Streams Así que te pediré Ayuda Obsediana Obsediana Si quieres Esta semana También podemos jugar A algo Que me aburro Tela ¿A qué suele jugar? Porque yo últimamente Me siento al ordenador Últimamente Hace ya 10 años ¿Vale? Me siento al ordenador Para hacer 3D Vamos Jugar Poquita Poquita cosa Y bueno Tengo la Switch Ahí muertecita De asco También Vamos Que esa es Que esa es otra Estoy pensando A qué he jugado yo En la Switch Qué juego He terminado en la Switch No caigo ahora No caigo Ahora Ahora caigo Mal A ver Qué le pasa a esto Este brazo Está que parece un mojón Tengo 70.000 juegos Empezados Y no acabo ninguno El Zelda Ah bueno Sí Sí, sí, sí El Zelda Que me Que me mandó Vinchu El El Link Awakening Pero Ese no vale Porque No me lo he pasado yo Lo he jugado A media Esa es trampa Mario Pues el Mario Kart No lo tengo Tío Tengo Tengo el de la 3DS Pero el de la Switch El de la Switch No lo tengo Ni ese Ni el Smash Porque pensé en comprarlo Pero luego Y luego dije Si es que no lo voy a jugar Si es que me Si es que me conozco ¿Sabes? Si es que me conozco Pero tela Vamos Esta silueta Más regulera Vamos a darle Ah, que sí lo tengo No lo sabía No, no he jugado A Gris Tampoco Decía que tenías El Mario Kart Ya te he dicho Ahora resulta Que sí lo tengo ¿Vale? Que no lo sabía Pero sí tengo El Mario Kart Está mamadísimo El Charmander Agüita Vamos a jugar Buscamina Tío Que es lo único Que tengo De este lado El Dark Souls ¿En qué directo Te vi el otro día Que estabas No sé si estabas Jugando tú O estabas simplemente Acompañando a alguien Pero me descojoné El ratito que entré Digo Digo Hostia Que top El Migu ¿Por qué no hace Directo Cell? Pero yo solo hago Directo Si Si sé que va a entrar María Teresa Campos Por algún lado Yo soy acompañador De Twitcheros Pero no uso Mi canal de Twitch Tío muy mal Muy mal ¿Tú sabes A qué programa Nos hemos Aficionado ahora En la casa? Bueno Vamos por la tercera temporada Es que no sé Si lo conoces Pero Pero tengo fe en ti Estoy segura De que lo conoces El RuPaul Drag Race ¿Sabes cuál es? Solo hago test Hago test de OBS Y todo va perfecto Y cuando hago directo Serio Se me cae todo Sí Sé cuál es María Escuela Pues aquí en casa Hemos empezado a ver La La tercera temporada Tío Y es que de hecho Esta tarde Me he echado la siesta Y he estado soñando Con Cosas de costura Y de maquillaje Y cosas así RuPaul Drag Race Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Me estoy muriendo Ahora mismo Bueno Vamos como con 10 años De retraso Viendo la serie ¿Vale? Pero Me estoy imaginando Un sueño de ¿Vale? Entre de Yo que sé tío Es que era muy raro ¿Vale? Bueno Como todo lo que yo sueño Pero Yo no puedo soñar Ana Norma Tiene que ser Esto Estaba como Como en un concurso De cosplay O algo así Y Y tenía que hacer Un disfraz Y Todo lo que tenía Pues era Era mierda Todos los trapos Toda basura Y Yo que sé Que cosplay Raro que tenía Medio acabado Que dije Uy me voy a hacer Un traje de enfermera Con esto ¿Vale? Pero es que no parecía Ni de enfermera Ni de nada Ya a pelarla ¿Sabes? Que salga Que salga lo que sea Pero no me acuerdo Como termina Seguro que acaba mal Se puede terminar bien Pues Lo de la cola Todavía no lo tengo Muy claro Muy claro Me gustaría utilizar Me gustaría usar Partículas Sí Pero como No tengo todavía La verdad Que no he utilizado Nunca Efectos de partículas De estos O sea No de Que no sean Real time ¿Sabes? No sé cómo No sé muy bien Cómo irá Aquello Bueno Tengo la mala costumbre De no usar el lápiz Cuando estoy Modelando Siempre utilizo El El ratón Y cuando me doy cuenta Digo Ajá Todo bien Todo correcto Charmander Saca Un codito De aquí Así Que yo te vea Ahí está Rocoso Ti 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 Ahora se lo voy a disimular Un poco Pero Mira por Y yo que me alegro Seguro que acabaste Con el disfraz De flor De florida De Lisa Y Lisa lloró Y yo lloré Y Maggie se rió Es tan dulce Esa niña En un universo Paralelo Charmander El que te está Modelando Pues mal Tío Mal Pobrecito Charmander Si le toca Modelarme Espero que Que me esté Haciendo Mejor Que yo A él Este Charmander Tiene mucho brazo Tío Este brazo Demasiado Demasiado Realístico Creo Realístico Que bien hablar Vamos a seguir Meneando el brazo Hasta que me aburra O hasta que quede contenta Con como se ve Que ocurrirá primero Seguramente que me aburra Esta música Ya hemos ganado Tiene Discelia Eso que es yo Te imaginas Un universo paralelo De Pokémon Atrapando humanos En sus Umabals Es tan chungo Que podría ser Hasta Hasta real Sabes Eso suena Tan mal Es tan malo Que es bueno Ahora Ahora me gustaría Verlo Algo así Cuando ha puesto Discelia No sé si quería decir Dislexia ¿Vale? Dislexia Joder Con la pronunciación Todo Ok Esto es la manita Esto es la manita Esto es el bracito Vamos a mirar El bracito Con la manita Ahí está Voy a guardar Porque es posible Que se líe Ahora mismo Pardísima Que sí, ¿no? Que era Dislexia Estoy Rajoyizada A ver Esto Tiene la resolución De la play Ahora mismo Aurice Games Gracias por el follow Menudo musicote Es un poco camela, ¿no? Que yo sé que a ti te gusta Sé que tú y yo Todos tenemos Los mismos gustazos musicales Vamos Hombre, Víctor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, te juro Que te iba a decir Lo mismo Estamos conectados Es camela Es camela en un mundo En un mundo de anime Soho Tío Es que Que tenemos el cerebro Lo doy igual de mal Ya está No hay otra explicación Pero no Es un remix Oce remix Te voy a decir De qué juego es este Porque ahora mismo No lo sé Ah, pues Se supone que es de Se supone que es de Un secret of mana Pero Yo he jugado el juego Y no recuerdo esta canción Para nada ¿Sabes? Es un juego RPG Seguro Separadas al nacer Sí Sí, sí, sí ¿Ves? Lo sabía Es que es camela Camela RPG Gua, te imaginas Andy Lucas Fit camela En un juego tipo San Andreas Pero con música de este rollo Están tardando en hacerlo, tío Sí, sí, sí Sí, hombre Por favor El famosísimo videoclip De Andy y Lucas Sí, de los sim Pero que parece De De San Andreas Vamos Vivimos en un universo extraño ¿Vale? What a time to be alive Esto no es El Frity Loops Espérate que acabe El Charmander, hombre Espérate Te puedes esperar Tres años Para que la acabe Perfectamente Vamos Que cuando la acabe Ya habrán inventado Otra cosa que no sea El Frity Loops Vamos, el Frity Loops Ya no existirá Será como el Flash Prioridades Me encanta Porque Andy y Lucas Es de la época En la que las torres Son horizontales Con un monitor Crit encima Ah, Crit CRT ¿Vale? Perdón Mira que tengo las gafas Pues necesito unas gafas El triple de gordas Que estás Y el tema del Windows 98 De color rosa Frity Loops Ya no existe Es FL Studio ¿Ves? Si es que he tardado demasiado Tío Ya se ha convertido En otra cosa Verás tú Qué chido Güey Por cierto Me ha encantado Lo de El Pingu Corona Pingu Muy buenas Gabriel Millaquín Suárez Bienvenido Yo le sigo llamando El programa del pepino ¿Por qué? El Pingu Por todas partes Pingu Bar Colegio Pingu Y sus amigos Y Pingu Deportista O algo así ¿No? Es que me ha hecho toda la gracia Además En VHS ¿Sabes? Ahí Para que Para que lo pueda disfrutar Todo el mundo A estas alturas Yo no sé si en casa De mis padres Seguimos teniendo Un Un Coso de estos De De VHS ¿O no? Esto Está Regular No voy a decir Lo que parece esto Es un Kaki Porque de pequeño Confundía Esa verdura Hombre VHS Sin compresión digital Ni Ni mierda Vamos Se Charmande Te da un puñetazo Y te revienta Te meto Ajín Además Es la típica Postura De te meto ajín Te meto ajín Que te parto La cabeza Vamos a ver ¿Qué tal el resto? Bueno Mira Mira Está como Para salir En la película De Sonic En la segunda ¿Eh? Un crossover Ahí o algo Zony El erizo Puedes guardar Este brazo Para ser Al personaje De Crono Tigre Crono Tigre ¿Cómo? ¿Cómo? Yo venía a aportar Mi presencia El Secapil Pero ya me voy Echadme de menos Y quedad En casita Ya te vas a ver Ya se va La alegría De la casa Tío De excepción De excepción Hoy no te van a aplaudir Que lo sepa Ya he avisado Allí en tu barrio Que no te aplaudan Ha caído Detective Pikachu 2 Pues Yo creo que va a haber ¿No? Detective Pikachu 2 Vamos Creo que la primera Vamos No fue Vamos a ver La película Tiene unas Pifiadas Que dices Pero que está ocurriendo ¿No? Que está ocurriendo aquí ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esto? Pero está entretenida O sea está bastante Para pasar rato Vamos Te pega con un canto A los dientes La película Está Está bastante Bastante curioso Aplausos Para ti hoy Salmo Pero sin frames Intermedios Nada tío Cuídate Cuídate No salgas a la calle Guarastril Peli para la cuarentena Que había leído Peli para la cuarentena ¿Sabes? Ahí estamos Send help Peli para la cuarentena Especial de Shrek Bueno Podéis veros La película Que recomendé Ayer no ver Las peores La peor Hora Gastada de vida Estoy acordando De la película De verdad El concepto Parecía interesante Pero Estaba Estaba fatal Ejecutado Vamos Ejecutar Había que haber ejecutado Al Al que hizo la película Vamos No Que aproveche Y por el culo Lo eche Migu Ah yo no sé El directo De ayer Me lo perdí ¿Qué viste? Bueno Una película Que se llama Juego de niños Que es como de Principios de los 80 O finales de Los 70 No sé decirte Pero que es un mojón ¿Vale? No No sé Hombre Que hay Hay gustos Para todos los colores ¿No? Pero Pero preferiría Haberme Machucado Un pie Con una piedra ¿Vale? Es que ver eso De la segunda guerra En Inglaterra No 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 Va de Unos notas Que se despiertan En una En su casa Y han construido Muros por fuera De las ventanas Y las puertas Y no pueden salir Que así Contado por mi Suena Hasta mejor De lo que es la película En verdad O sea No os dejéis engañar Por 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 mi magnetismo A la hora de contar De que va la película Pues la verdad es un mojón Es que no es una película En sí Es como Un capítulo De una hora De una serie De De capítulos De mierda Es que de verdad Yo ya publiqué Un pequeño avance De mi modelo Lo he visto Lo he visto Lo he visto por ahí Y siento que me encanta Con el blender Ya como Os hago spoiler Con cuál es el próximo Pokémon Pues tenéis más tiempo Para hacerlo Sobre todo porque yo tardo 3000 años Pero Últimamente Es que tengo un pábolo Harto Con toda la cosa Que están pasando Y mira que esta semana Esto ya Coniste un par de streaming Vamos Espero que no decaiga la cosa Total Si hay que estar encerrada en la casa ¿No? Que más me da Hacer streaming Que estás haciendo Cualquier otra cosa Bueno Ya si acabo El modelo ya De una vez Si puede ser Sigue soñando Sigue dreaming Keep dreaming Estoy pensando en utilizar Un material parecido Al del Al del mío A lo mejor no con la purpurina Pero así del estilo Hombre DogeDev No te he visto antes ¿No? ¿Has dicho algo? Yo no tengo tantos niveles Modelados 13 Como para hacer uno Que hi Hombre Si no consiste En tener nivel O no Consiste en que A medida que vas a Haciendo más Pues te van saliendo mejor Puedes hacerlo Ahora Y dentro por ejemplo De un año Volver a repetirlo Y ver en lo que Has mejorado Y eso Es un buen ejercicio Hazme caso Yo sé de lo que hablo Yo sé de lo que hablo Es una pena Que no conserve yo Mis Mis primeros modelos Más allá del El gorrillas ¿Qué ibas a decir? ¿Qué es esto Salmo? ¿Qué es esto? ¿Pensaste que era Una buena idea Modelar esto? Seguramente En su momento Sí De verdad Me he duchado Hace un rato Y ha empezado A salir el agua Congelada Y me está empezando A doler la garganta Paga el agua Primer aviso Y de hecho Me lava el pelo Y creo que no Que no se me ha quedado Para nada bien Parece que lo tengo No sé ¿Me pego un tiro ya? ¿O qué? El problema que tengo Con eso Es que estoy haciendo Música Programando Y modelando Al mismo tiempo Casi no me da tiempo Para mejorar Eso es una movida Y te voy a decir ¿Por qué? Porque Aprendí de todo Maestro de nada Lo que dice mi madre Que si te pones A bichear Muchas cosas No vas a saber Nunca ser una de ellas Bien ¿Sabes? Que yo también Soy un poco así Que a mí me gusta Toquetearlo todo Pero Bueno Lo que más me he centrado Ha sido modelar Y se supone Que es lo que Se supone Que es lo que Me hace miedo Pero vamos Que si lo haces Por hobby Está genial El problema Es que lo hagas Porque te quieras Dedicar profesionalmente Es muy difícil Es muy difícil Echar un currículum Siendo Tan multidisciplinario No sé lo que digo Ayer estaba Más leona Sí Porque ayer No me había lavado La cabeza Con agua fría Que he tenido Que salir corriendo De De la nevera Iba a decir ¿Vale? Porque casi Vamos Casi parecía Que estaba metida Dentro de la nevera Que frío Pasado Tío Estaba el agua Congelada Ya te digo Que me he jabonado El pelo Así Rápido He metido La cabeza Digo Anda ya Me voy Hasta luego Que te petes En bañera No quiero saber Nada de ti En un tiempo Hasta que Hasta que Se arregle El agua Yo no sé Lo que ha pasado La verdad Tampoco estoy haciendo Un frío Como para que salga El agua tan fría ¿Sabes? Bueno creo yo Yo que sé Como estoy dentro De la casa Pues no lo sé Bueno voy a verlo Desde lejos Es posible Que lo esté liando Lavándose Como los gatos Bueno El lavado Del gato Lo que le dice Mi madre A cuando te lavas De una manera Muy cerda En plan Que te lavas La carita Así ¿Sabes? Y luego Estás todavía Lleno de mierda Está con mucho Trabajo Con el Project Alone Está quedando muy bien He visto cosillas Me recuerda Al Un poco Al portal ¿No? El rollo Así como De laboratorio Laboratorio De gente Encerrada Manejado Por flipados O algo así Que no sé Lo mismo No tiene nada que ver Pero es la impresión Que me da Hay veces que veo Que veo las cosas Que poste hay Y no comento nada No No pues nada Sino porque Es que no sé Qué aportar ¿Vale? Estoy ahí Estalqueando Las sombras Ya va cogiendo Formita El bichito Menos mal Menos mal Que empezó siendo Dos bolas Es muy portal En la parte visual En la historia No tanto Es que Ya digo Como de la historia Tampoco Tampoco he visto nada No sé si has compartido algo Pero si lo has compartido De eso No De eso No lo he visto Eso No lo he veído Vale Voy a volver a guardar Por si explota Por si explota La hueá Esta Ahora Ahora os estáis saludando Y lleváis tres horas Ahí Ahí los dos En el chat Bebé de agüita Que es bueno Contra el virus El virus de La deshidratación Creo que voy a bajar Un poco La calefacción Porque Me estoy notando El calorcito En el pie En el pie Cecito Si huele A salmo Quemada Los pelos Todavía tengo el pelo mojado Tío Por detrás Coraje Me lavo el pelo Mientras modelo Tengo el pelo Del mismo color Que está Armando Vamos a hacer Otro daño Mesa Aquí No 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 Arreglado Al juego Que sí Que le tengo ganas Es al Le tengo ganas Luego para no jugar Porque vamos Con el Dragon Quest Me ha pasado igual Pero Al Seiken Densetsu 3 El Secret of Mana 3 Este que han sacado ahora Un remake Que parece que está bien hecho Parece que está bien hecho Pero Hasta que no lo vea yo Más de cerca No No me lo creeré Vamos Porque es que el anterior Fue un poco patatero Vamos Le tengo ganas Para verlo de lejos ¿Cómo? ¿Valdur's Gate 3? Ah bueno Sí Vale Que no entendía Lo que estabas diciendo Digo Y este spam Aquí tan gratuito Tan Esta publicidad Tan repentina Pues Sí le tengo ganas A ese juego Y mira que A los otros dos No es que haya jugado mucho Pero Mi hermano jugaba un montón Y a mí me gustaba Me gustaba verlo Yo no podía jugar Porque solo teníamos un ordenador en casa Y mi hermano se ha dado todo el puñetero día Viciado al juego Y era como Bueno A ver si A ver si se harta De dejar el ordenador libre Pero no Y como él era el mayor Pues Azo y agua Está poderoso Charmanderón Es powerful Lo que pasa es que no sé Ni cuándo sale El juego ese Oye No sé Qué idea Bueno que a lo mejor Ni se ha anunciado La fecha de salida Ni nada Simplemente han enseñado Cositas En plan Hola Estamos haciendo esto Gracias Un gusto Un nudillo Que te destruyen Que te destruyen Que te destruyen Le tendría ganas Al remake De Final Fantasy 7 Si no fuera por episodios Es que me da una pereza De verdad Se cree que es toda una serie De Netflix De Netflix Que te destruyen Que te destruyen Que te destruyen Y ya Que te destruyen Y ya Ese Charmander Con ese brazo Nos va a matar A todos Es buena gente Hombre Es buena gente de momento buena gente si es que luego va a perder volumen va a dejar de ir al gimnasio y y a la mierda todo por cierto aquí han cerrado los gimnasios la verdad que no tiene mucha lógica que se puede ir a un gimnasio en el que todo el mundo toca las mismas máquinas y suda y tal, es un poco foco ahí de infección a hierros vamos lucha contra Kinecuneco machoque me lo confunden con uno de lucha hombre que no que no está tan mamadísimo hombre si tiene bracitos de bebé, míralo se nota que he visto muchos bebés que bebés has visto Salmo bueno, bueno, bueno te está retando a morir le voy a poner en vez de en vez de la hoja le voy a poner un un cuchillo la espada de Cloud ahí este dedito parece un dedito muy gordo Greymon cagumón que me estaba equivocando que yo quería poner esto más grande vamos a ver la madre que parió esto estaba un poquito raro wey lo revienta que nombre que tiene los bracitos débiles esto es porque no habéis visto mis brazos rocosos poderosos capaz de reventar un melón si lo tiro desde un balcón del juego que andabas haciendo dibujos hay noticias nuevas que está en stand-by es que eso es eso es una locura eso eso está parado pero por mis mulas que eso sale un día eh antes de yo morirme eso tiene que salir o sea bueno, me puedo morir mañana ¿no? pero por eso lo tengo que sacar yo porque es que llevo con eso muchísimo tiempo y y es que sé que tiene mucho curro detrás pero no me puedo embarcar en un proyecto tan grande de momento yo que rebelo a dos ratas matándome a lo mejor no te matan no quiero no quiero desvelar cosas del el plotty vamos el día que yo saque eso los ordenadores volarán y existirán gafas de realidad virtual para que sueñes lo que quieras ¿vale? spoiler ¿para los ojos vas a usar estos colores o usas texturas? pues tengo la duda es que creo que los ojos se los voy a modelar en 3D estudio y se los voy a rotar como yo quiera y es posible que le ponga textura para darle un poquillo más de vidilla que con el polypaint este no le puedo dar voy a ver voy a ver vamos a subir esta para arriba este pie para arriba no sé si estos son diferentes grupos sí pues lo voy a splitear este y este en realidad cuando modelo yo sola no hablo tremenda pechuga de pollo como están ahora los supermercados de carne cuidado que viene a pillarla pechuga de pollo ¿a qué te refieres al muslo este? sí que parece un poco trozo lomo de algo ¿cómo olvidar el maravilloso gameplay de ayuwoki que terminó en un musical? hace tiempo que no canto en un directo ¿eh? hace tiempo que no que no canto en un directo por cierto se me ha olvidado poner el resto de música es que estoy estoy empanadísima estoy fatal digo llevo mucho rato escuchando la misma música y no sé por qué ¿vale? pues porque no la he cambiado alimenta a una familia jamón serrano azul para terminar el modelo bueno lo terminaré no le queda mucho en realidad siempre no le queda mucho el clásico no le queda mucho pero le faltan siete siete años no pasa nada vamos a ver fusionar esto con esto y esto con esto esto tiene muy poca resolución ¿y esto por qué? ¿qué le ha pasado? ¿por qué le ha salido corchopan en el culo tío? ¿por qué le ha salido corchopan en el culo? espérate espérate es por esto es por el spotlight no sé no sé corchopan ahora corchopan está hecho de telgopor hemos sido engañados no le queda mucho tres mil años más tarde se viene la soprano no es que ahora mismo no tengo puesto snake eater no voy a cantar no voy a cantar de momento otro día que me apetezca un poco más que la verdad entre pitos y flautas el tiempo que tardo haciendo esto por los comentarios del chat y demás es como que no es realista ¿no? sigo por aquí estoy en varias cosas pero estoy por aquí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien entonces ¿de qué quieres hacer el juego que has dicho? ah bueno eso sí de que el juego de una infección zombie demasiado original un juego tipo NES pero de qué de plataformas de ritmo de de puzles en una semana quizás lo streame pues darle follow darle follow a amigo para que no esté solo en sus streams y que podamos ponerle un icono de María Teresa Campos en su chat por favor es que le da seguridad bruja que eres yo no estoy solo me acompaña María Tere te tiene que hacer un icono de María Teresa Campos tío para darle más sentido a nuestra vida justo estaba pensando en ella tengo miedo que lo sabía ¿sabes lo que voy a hacer cuando te pillen en directo? me voy a poner fiso en los dedos y voy a acariciar la pantalla así luego voy a grabar un vídeo y te lo voy a mandar en plan psicópata no por nada no por nada es mi hobby deberíamos hacer un podcast del revés ¿cómo es eso tío? ¿un podcast del revés? ¿un podcast ¿un podcast del revés? cuéntame más cuéntame más me interesa esa idea ah empezando por el final pero tú te crees que tú y yo hacemos un podcast y eso va a tener sentido y lógica alguna que va a tener un comienzo y va a terminar de alguna manera porque yo creo que puede ser lo más random ever vamos yo ya soy random de por sí tú también vamos desde el techo y la cámara pues está al revés también yo me apunto yo me apunto pero no sé qué es lo que puedo yo aportar con mis conocimientos milenarios de que quieres hacer un podcast de de RuPaul Drag Race gizmo gracias por el follow no sé si es gizmo gsmo o como carajo se lee eso algún día aprenderé a leer vuestros nombres una zarmo salvaje apareció guismo o gizmo guinchu que por cierto guinchu hace 7000 millones de años que no entra en Twitch el maldito lo ha abandonado mira que ahora con el coronavirus no tiene excusa con el coronavirus no me refiero a que él lo tenga que no sé si lo tiene pero me refiero a que como no puede salir de casa estará trabajando en flatware de verdad quien es guinchu jajaja ay no sé es que va cogiendo formita y todo míralos míralos sentados ahí vamos porque no puede estar en otro lado está prohibido esto está regulado esto está regulado esto tiene que estar más reúndico aquí ahí que te está metiendo en un barrizal es un youtuber es un youtuber virtual creado por Alba Mayo es un NPC constructor de puentes migu ya está lo he decidido tenemos que hacer un podcast como si fuera el diario de Patricia pero pero sin ser diario de Patricia donde la gente no consulte sus problemas y nosotros que somos unos genios intentamos resolverlo lo veo es como Miku Hasuni pero versión developer quien guinchu ahora vengo ya 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 se la ha iluminado ya se la ha iluminado si es que si que no se puede dar suerte hace mucho tiempo que no lo viro desde la la faquita para que debe estar uy si coincide y todo más o menos sigue pareciéndome sacado de las primeras películas de las tortugas ninjas vale pero pero no pasa nada se me perdona me perdonas esta otra otra musla de pollo yo hablar muy bien musla de pollo agüita no se si lo has dicho alguna vez pero porque salmoreja de nombre eso tendría que preguntárselo a guinchu como ah tiene fecha flat wall o moriremos todos antes de que salga pues yo no lo sé yo no sé quien morirá antes si guinchu yo o flat wall o migu no lo sé no lo sé es que de todas maneras como lo estoy haciendo por episodio pues a lo mejor te saca el episodio uno de aquí a unos meses que no lo sé que yo estoy especulando y el episodio dos vete a saber es final fantasy 7 es igual lo de salmoreja pues es que yo soy de Córdoba y el salmorejo es un plato típico de mi tierra y resulta bueno que yo antes iba a clases de doblaje y por ser de Córdoba un compañero me llamaba la salmoreja porque es súper popular el salmorejo de Córdoba y cuando me abrí el canal de youtube estaba pensando que nombre me pongo no tengo ni idea y por eso decidí ponerme ese nombre además que el plato está súper rico es un plato como de tomatito triturado con ajito aceite un poquito de pan sal y jamoncito picado y huevo está muy rico muy rico parece un chupacabra me creía que me lo decía a mí ¿sabes? digo ¿qué carajo está viendo los colmillos? vamos vamos no sería lo más raro que me han dicho en un directo vamos que un día me preguntaron que si era asiática ¿sabes? yo que tengo una pinta de de idol japonesa que no pongo mi cuerpo vamos mientras a flatware no le pase como a los episodios de hand light 2 todo va a estar bien próximo directo cocinando salmorejo en el en el acento se te nota si bueno yo creo que normalmente yo no hablo tan exagerado cuando hablo con mis padres y eso si pero seguramente si no lo se no hay caso vamos a despledear estos grupos uy 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 esto que es esto está esto se ha hecho una mierda a ver bueno me parece que ahora no puedo ay esto se ha hecho un mojón bueno pues ya está me rejeo esto con esto y esto con esto ya está lo que no sé ahora si es de la otra pata si le ha pasado lo mismo todo ok se me ha separado la cosa esta bueno ya está bien creo esto el mulo de pollo para arriba al cielo con ella de hecho me parece increíble que se haya cancelado la semana santa y no hayan rodado cabezas eh estoy gratamente sorprendida acento de guján tiene guján 3d ahora sí que arigatou gozaimasu metan te con agua grande sponsor no de que o de okurisma está ya no sé lo que estoy haciendo aquí muy bien perfectísimo eh plug menos mal que han reculado con la semana santa sí 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 guján de de japón es eso sí sí de japón sobre todo vamos yo te lo juro que estoy estoy sorprendida eh pensaba que bueno habéis visto el vídeo este de cofrades cofrades a la calle era no me acuerdo ha ido un remember pero vamos me ha hecho muchas gracias en un vídeo así como de attack on titan pero con los cofrades no sé de algún sitio han tenido que buscar ese audio y yo tengo la duda que de dónde lo han sacado pero es buenísimo cofrades a la calle me da un poco de vergüenza y esta altura ya lo que me dé vergüenza es para hacérmelo mirar los pies no se están tocando no si no no voy a tener problemas podemos escuchar nuestro lema pues me parece que en el próximo directo esto va a estar ya terminado terminado para renderizarlo que como dije en el otro directo de ayer creo que fue lo mismo hago un directo renderizando esto que es un coñazo renderizarlo pero puede estar interesante configurando cosas así a lo loco la mejor pinche clase de geografía del mundo ahora sé que Wuhan está en Japón y que el mundo es plano si si todo todo está en Japón seguro vamos está en Madrid por el lado de de peña perrota no me gusta nada el nombre de ese sitio si se llama despeña perros es porque alguien ha ido por allí a tirar perros ¿sabes? todo todo mal todo fatal es que me da un cringe ya mismo es la hora de comer de comer de cenar quiero decir de peña perros matamoros si si todo todo muy muy civilizado ¿sabes? no se puede llamar campo de flores no arcoiris fuente del arcoiris no no todo super sádico chunguísimo bueno matamoros hay que incluso un apellido vamos que si se llaman así por algo será he dicho o sea no digo porque los de ahora estén matando moros sino porque los antepasados supongo yo que si les han puesto ese apellido será porque se dedicarían a ello no sé parece falso Rick voy a detallar esto un poquito y voy a ir cortando señores porque hay que cenar son casi las 11 no he cenado mañana tengo que trabajar desde casa que aunque esté en casa tengo que tengo que trabajar igual que esto no son vacaciones como se le han tomado algunos yo a mi me toca pringar los juegos no se hacen solos hay que hacerlos va a salir un mensaje del antivirus se actualizó correctamente o no se ve averigua que irónico estoy modelando unas cosas para una empresa de barcelona llevan desde el viernes sin dar señales de vida pues lo mismo han cerrado o sea que yo sé que hay empresas que han cerrado temporalmente o que han dado vacaciones vacaciones extra forzadas como es el caso de migo que lo he comentado antes y hay otra gente pues como es mi caso que nos han mandado a trabajar desde casa porque yo que sé como trabajamos con ordenadores y tal pues no que no es un impedimento de todas formas si hay algún empleado que no tiene ordenador en casa se podía haber llevado el ordenador de la oficina buenas noches a todos que disfrutéis de ese charmante mamadísimo pero Víctor acabas de llegar te he visto antes ya pero que avicen sería un detalle hombre la verdad que si tuvieran dicho algo mejor ¿no? mejor no en plan que le dé morcilla ya se enterará por las noticias está inactivo ahora me voy pues nada si nos vamos a ir todos ya así que voy a ir guardando parece que no he hecho nada pero pero sí a ver la colita bueno ya aparece hasta una personita y todo ya cuando le junte los trozos los trozos de lomo tengo que ver bien como poner la cabeza porque todavía estoy un poco rayada creo que la tiene demasiado pegando los hombros no sé no sé este amor fue este señor ¿vale? ya cuando lo vuelva a abrir más tranquilamente con ojitos frescos como digo yo le veré las cagadas las no cagadas y las cositas que le puedo arreglar digo digo yo no lo sé supongo pero bueno gente voy a ver si hay alguien en directo porque sigo pensando queriendo hacerlo del host el raid o el ¿qué carajo? es que no hay nadie de los que sigo es que no hay nadie o sea coronavirus animando como lavar tus manos parte 2 a ver ¿quién más hay? este está charlando ya los demás nada nada bueno es que si no hay nadie que haga game dev o o algo de 3D así interesante pues no no vamos a hacerle raid o host o lo que sea porque me parece un poco extraño ¿vale? así que sin la cabeza los brazos las piernas y la cola parece un homúnculo claro claro bueno niños cuidaros mucho lavaros las manos no salgáis de casa no os acerquéis a la gente eh haced cositas en casa aprovechad y cuidaros mucho ¿vale? nos vemos eh no sé cuándo puede que sea mañana puede que sea pasado no lo sé todo depende como me vaya el día ¿vale? así que un saludito y nos vemos en el próximo directo ¿vale? chau